Breves estatales Pese a que recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI dio a conocer que 8 de cada 10 poblanos capitalinos perciben la inseguridad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que de 2015 a 2016 redujo la cantidad de delitos en Puebla 20.7%. Una niña de 12 años de edad fue apuñalada, golpeada y asfixiada durante un convivio de amigos en una casa ubicada en el municipio de Fortín de las Flores en la región de Córdoba en la zona centro de Veracruz. Cada año la Comisión Federal de Electricidad realiza entre 3 y hasta 5.000 cortes de energía atabasqueños que a través de los llamados diablitos hacen uso ilícito de la red de energía eléctrica generando una deuda estimada en 47 millones de pesos anuales en promedio. Y finalmente la administración que encabezó Gavino Cue dejó la entidad con mal historial crediticio lo cual le dificultó solicitar un préstamo ante el Banco Mundial a fin de sanear las finanzas estatales que se encuentran en pésimas condiciones por deudas de diversos prestadores de servicios e instituciones financieras, señaló el actual mandatario oaxaqueño Alejandro Murat. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.